Trae en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire, defender de ti Te ayudará de la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera